¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin duda alguna les voy a recomendar que lleven tanto el revólver Navit, que para mí es uno de los mejores revólvers, o bien el revólver Lemad. Cualquier variante de revólver funciona, pero esos son los mejores. Carneros despellejados existen aproximadamente entre 3 a 4 variantes de carneros, desde carneros del desierto hasta carneros que se encuentran en las montañas. Cualquiera de ellos nos valdría para esta clase de desafíos. Les voy a recomendar que lo hagan por Blackwater, ya que se facilita bastante, o por el lado superior de New Hover. Luego tenemos garras de animales vendidos. Pocos animales nos proporcionan garras, entre ellos los osos, ya sea cualquiera de las dos variantes, ya sea negro o pardo, también los tejones. Y las águilas serían algunos de esos animales que nos proporcionan las garras. Así que bueno, en este caso en concreto vamos a hacerlo con osos, ya que son muy fáciles de encontrar. Por cierto, el día de ayer tuvimos que cazar alguna clase de águila, así que si cazaron un águila, van a tener una garra, pueden venderla. Luego tenemos misiones de Hamish, o bien el señor pata de palo, que conocemos en el modo historia. Lo vamos a encontrar en la zona de Grizzlies, donde podemos encontrar tanto osos como águilas. Y también lo vamos a encontrar en la zona de Cotorra Spring, que es donde se encuentran los geysers. Luego tenemos productos para caballo elaborados. Una vez que nosotros creamos nuestro personaje, ya sabremos crear ciertos ungüentos y tónicos para nuestro caballo. Solamente es necesario ir a nuestra fogata de creación y hacerlos. Podríamos ver qué se requiere para hacer cada uno de estos ungüentos. Se pueden hacer más una vez que compramos los folletos con el perista. Luego tenemos zorrillos, rayados, despellejados o monfeta, dependiendo la traducción. Normalmente se encuentran en zonas boscosas. Les voy a recomendar que lo hagan por Emerald Rant, o bien los alrededores de Rhodes. Tiene un spawn súper amplio. De hecho, todo el mapa funciona muy bien para encontrarlos, excepto la zona de Cotorra. Venga, vamos con el primer desafío. Rápidamente quisiera recoger un poco de Asclepia o bien Algodoncillo. Todo depende de la traducción, chicos. Vean. Este sería el algodoncillo. Normalmente siempre se va a encontrar cerca de las fuentes de agua. En concreto, les voy a recomendar que lo hagan en la zona pantanosa, ya que en cada riachuelo y zona del pantano vamos a encontrar bastante, pero bastante Asclepia o Algodoncillo. Así que venga, vamos a recoger lo que se nos está pidiendo, que solamente son cinco. Aquí tendríamos un poquito más. Normalmente esta plata se necesita para hacer ciertos ungüentos para nuestro caballo. Y para hacer licores especiales con el rol de licorista. Les muestro la ubicación. Mapa en global. Y vamos disminuyendo. Toda la zona pantanosa funciona muy bien. Sin embargo, aquí vamos a encontrar tres. Y aquí adelantito vamos a encontrar tres. Si exploramos más el área, créanme que vamos a encontrar lo suficiente para recoger treinta. Vamos a crear un producto para nuestro caballo. Como yo les mencioné, una vez que nosotros acabamos de crear nuestro personaje, vamos a aprender ciertos tónicos, ungüentos o productos para nuestro caballo. Yo la verdad que nunca he comprado ninguna clase de objeto para crear para mi caballo. Normalmente siempre los encuentro ya sea en los mapas del tesoro. Nos llegan a regalar algún folleto especial. O los pueden comprar con el perista. Normalmente podemos mostrar todos. Y estos serían todos los objetos que podemos crear del caballo. Yo nunca he comprado algunos, si no me equivoco. Así que vamos a hacer uno que podamos hacer. Se nos está pidiendo un poco de ginseng, zanahoria y hongo para sol. Que son objetos que se pueden encontrar en absolutamente todo el mapa. Así que venga, simplemente creando cualquier clase de objeto para nuestro caballo. Ya sea desde un alimento, un tónico, un reanimador o bien este reanimador especial para el caballo. Nos tendría que dar el 0.15 y los 200 de experiencia. Venga chicos, vamos a matar unos pequeños zorrillos. Aquí tenemos un zorrillito. Y aquí adelantito se está yendo otro zorrillito. Bueno, normalmente los zorrillos se encuentran en absolutamente todo el mapa chicos. La verdad que voy a decir que todo el mapa aceptando la zona de Colter. Ya que allá casi no hay animales. Si hay, pero no hay tantos. Y en concreto los zorrillos no los vamos a encontrar en la zona de Colter. Que es la zona de nieve. Normalmente esta clase de desafío me gusta hacerlo por Emerald Ranch. O bien por la zona de Rhodes. Cualquiera de estas dos áreas siempre vamos a encontrar zorrillos y zarigüeyas. Que son animales pequeños. Al igual que los mapaches. Pero sobre todo estos animalitos. Les muestro la ubicación. Mapa en global. Este es un spawn constante chicos. Eso quiere decir que nos acercamos y nos alejamos progresivamente. Y vamos a encontrar mapaches. Otro spawn constante de este pequeño mapache. Lo vamos a encontrar justamente aquí. Justamente aquí también. Vamos a tener que hacer un pequeño circuito para que nos aparezca. Y tendría que aparecer también por el claro de Volgar. Que será justamente por acá. Todo el mapa funciona. Eso también es importante mencionarles chicos. Todo el mapa funciona. Pero sin duda alguna estos son spawn constantes. Simplemente acercándonos y alejándonos progresivamente. Nos tendrían que aparecer. No requiere ninguna clase de clima en específico. Pero siempre y cuando vaya atardeciendo. Y casi se haga de noche. Y también sea de noche. Nos van a aparecer bastantes. Vamos con el siguiente desafío. Que es matar carneros. La verdad es que hay muchos, muchos carneros por aquí chicos. Pero en concreto vamos a necesitar dos. Sé que tal vez dice borrego chicos. Pero, pero estos pequeños borregos y marrones son justamente los carneros que nosotros necesitamos. Como bien les menciono existen aproximadamente cuatro variantes. Y si quieren directamente el que dice carnero. Lo vamos a encontrar en el lado superior del mapa. Vean ahorita estamos por el área de grizzlies. Que es de mis zonas favoritas para hacer esta clase desafío. Mapa en global. Y vamos estudiando. Aquí vamos a encontrar borregos y marrón. Y carnero. Si quieren hacerlo directamente con carneros. Tendríamos que ir justamente hasta arriba. Y también por la zona de blood warrior. Justamente cerca de puesto manzanita. Vamos a encontrar los que literal dicen carnero. Pero el borrego y marrón también les valdría. Por cierto. También se puede encontrar en la zona de colter. Que es la zona de nieve. Y por cierto chicos. Ya que estamos por aquí. Por grizzlies. Vamos a encontrar a nuestro compi. Hamish. Que puede salir directamente aquí. O en cotorre sprint. Tendríamos que completar una de sus misiones. Para que nos dé el oro y la experiencia correspondiente. Ya solamente me haría falta cazar un pequeño osito. Que yo lo voy a hacer con demasiada calma chicos. Ya que yo ya cuento con las garras. Como ya les menciono. Las garras son proporcionadas. Tanto por el oso negro. Oso pardo. También las águilas. Y los tejones. Cualquiera de estos animalitos. Nos daría las garras que necesitamos para venderlas. Les muestro que no les estoy mintiendo. Estamos justamente aquí al apartado de menudencia. Y vemos las garras que tenemos. Vean a ver. Garras. Tenemos garras de oso negro. También tenemos garras de tejón. Contamos con las garras de águila. Y también vamos a contar con las últimas garras. Que son justamente las del oso pardo. Vean. Garras de oso. Y bueno. Solamente las vendemos. Y nos tendría que dar el oro y la experiencia correspondiente. Así que venga chicos. Les quiero recordar que en la descripción del video van a estar mis redes sociales. Como es Facebook, Instagram, canal de Twitch. Página de coleccionables. Enlace a canal de Discord. Y canal secundario. El cual podemos encontrar como Polupi. Y les agradecer bastante su apoyo dentro de este canal. Cualquier clase de duda, recomendación y petición. Justamente en los comentarios. Me llegó a tardar un poco en contestar. Pero creanme que les contesto. Absolutamente a todos. Espero les sirva el video. Y suerte.